¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Percy Feriando con... Melanie Baby Vamos a resonar a Natalia Jiménez y a usted Renata Razonante que la discrimina Oh, mira, a ver A ver, tenemos que ver esto Perdón, ¿qué es eso? Sí, ya me encanta ¿Ya te encanta? Sí ¡Suscríbete! ¡Vamos! Porque estoy hablando muy alto Si vienen por acá, no vengan a Gigi's porque les van a discriminar por hablar español ¡Increíble! Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo muy feliz porque ando por acá por Nueva York Y pues la verdad que me quedé con las ganas en Los Ángeles de poder pasar por el restaurante de nuevo Y llevarles una serenata Y llevarles mariachi Entonces estoy pensando que para la próxima vez que vayamos a Los Ángeles estaría buenísimo Que les llevara una serenata Pero enorme Y que todos ustedes me acompañen Para que podamos llevarles una serenata a los de Gigi's Para que se enteren de lo unida que está la comunidad hispana en este país ¡Les mando muchos besos! Hoy estoy de... Lo planeé y digo, ¿sabes qué? Que se la cepillen En Los Ángeles y vamos a darles una sorpresa a los del restaurante ¡Qué bella! Hemos venido a hacer la protesta pacífica Es una promesa que hice el año pasado Así que bueno, pues estoy aquí con el mariachi Y me digan hola ¡Qué mariachi! ¡Mariachi mi cariño! ¡Eso! ¡Está listo! Aquí de Los Ángeles Y bueno, pues nada Vamos a pasar aquí la calle Y les vamos a dar la sorpresa a los del restaurante Una serenata muy mexicana Una serenata muy mexicana Para que aprendan a valorar la lengua hispana ¡Preciosa lengua! Pues arranquense, muchachos ¡Ahora que ahora! Para que aprendan a valorar el español ¡Claro! ¡Lasgo! ¡Que se oiga! ¡Vámonos! Ella tiene vozarrón también Ella tiene... El vozarrón ¡A huevo! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Cuando sea domingo Si tu hijo para volver ¡Eso! ¡Ahora! Con dinero, sin dinero A ver siempre lo que quiero ¡A la fe salve! ¡Pero qué loco! O sea, se ve... ¡Lerre! ¡Me cantó! Pero bacán porque se impuso De una manera chévere Igual, o sea, me imagino que O sea, ahorita ya Ella lo toma con Con más diversión Con más, de hecho, de De repente dar una lección Pero se le ve Alegre Pero como ¿Cómo se va a ver sentido En el momento Que tú estás en un restaurante Y te sacan O sea, te distribuyen Simplemente por escuchar Que tú eres latino Debe ser feo No, feo Pero siento que lo tomo De la mejor manera O sea, lo manejo Que, mira Que mejor que hacer eso O sea, para que se la cepillen Igual Pero que mejor que hacer Algo como esto Y se está llevando A una serie de natas Todavía No, sí Y no pueden hacer nada No pueden decir Ah, no, no, no No queremos que nos canten En español No, se lo tienen que aguantar Y ahí les queda Claro Le gustó Claro Claro, no Igual es algo Es algo Bueno Además Es un privilegio Que Natalia Gine No, obvio Pero eso es a lo que voy Pues ellos ni enterados Tal vez Porque si la sacaron así Pero No saben No saben nada No tengo trono Ni reina Ni nadie Que me comprenda Pero sigo Siendo Ahí está Hola Soy Natalia Jiménez Estoy con mi mariachi Mi calisco Sí, señor Ahí está Es una buena serenata Que Me va a dar unas quesadillitas Una quesadillita Vamos a empujar aquí El jalapé Oh, qué rico Eso, muy bien Es que bueno Es que Toda la tienda Creo que La conocen Sí No me asustan Los misiles Ni las balas Me encanta Pero siento que estuvo Bueno la idea O sea En general De O sea No pasó No grabo tampoco Cuál fue la reacción De la gente Que estaba dentro Que hubiese sido chévere Observar cómo reaccionaban O de repente Qué pasaba después Porque Obviamente A los brindos A veces les llega ¿Me entiendes? Y pueden ser un poco Despotas No sabemos qué pasó Luego De repente no pasó nada Simplemente Cantó Se fue Pero sí lo hizo Al frente Pero igual lo hizo Se salió con su gusto Súper chévere Ay tú sabes que A mí me encanta Natalia Jiménez Yo me sabía Todas sus canciones O sea No todas No sé si todas Pero me sabía Cuando estaba Con la quinta estación O sea Que eran la quinta estación Todas esas canciones Y todos los fines de semana En mi casa Con mis papás También cantan Hacíamos karaoke Y yo De necia Me cantaba Todas las canciones De la quinta estación No Y a mi mamá También le gustaban Y a mi papá también Entonces nos peleábamos Entre los tres Quién iba a cantar Las canciones de ella No Y algo más chistoso Yo me creía a ella Porque O sea Está Difícil Pero a lo que voy Es que ella canta así Grueso Como Pesado Y yo cuando cantaba Sus canciones Yo intentaba cantarlo Igualito Obviamente No me salía Ni cerca No pero si tú tienes También buena voz grabé No si pero Pero igual No es que estoy diciendo Que me salía igual Ni nada por el estilo Sino que Me emocionaba Pensar Que Que podía Parecerse Un poco Al momento De cantar Sus canciones Me gustaba mucho Me lo vacilaba Me acabo de acordar De eso ahorita Que la vi después de tiempo Yo cuando vi el video No sabía que ella era Natalia He escuchado Si la quinta estación De hecho que hay canciones Que me las sé Porque son Son canciones Trascendentales Que nunca pasan de moda Y pasan generación por generación Pero no sabía físicamente Que era ella Y no sabía que ella Se separó de la quinta estación Mira Si Hace mucho tiempo Si hace tiempo Porque después sacó canciones Ella Como Natalia Jiménez Y no canciones bellas Me encantaban Si Tiene canciones fuertes O sea También Como Si Esa Esa que estaba sanando Justo ahí Es una canción Muy bonita Si Que locu Pero quien diría Bueno igual Igual es Tener cuidado A los latinos Allá Los discriminan Pero Si la gente Se pone fuerte Y hace O sea De alguna forma Algún tipo de enseñanza Como ella No es mucho Lo que se puede hacer Igual no Pero Esta fue una enseñanza Bonita O sea Lo manejó De una manera Bonita Igual a la gente Que lo vio O que la vio Por ahí Imagínate la emoción De verla Que la conocían Estar cantando Y una serenata En la calle Y de gratis Y de gratis Y de ella te vio Me gustó el video Todo muy bueno Seguimos vivos